Si queremos frenar el calentamiento global, cada gesto cuenta. Mantén la calefacción a 20 grados. Ahorrarás en tu factura y reducirás las emisiones de CO2. 10 minutos son suficientes para ventilar la casa. Además evitas que se pierda temperatura. Al utilizar el horno, apágalo 5 minutos antes del tiempo marcado. La comida se cocinará igual con mucho menos gasto. Recuerda, aunque vayas a volver, apaga siempre la luz cuando salgas de la habitación. Ponerle freno al cambio climático también está en tu mano.